Recibimos en el escenario de la descarga de la seca 2019 La arrolladora, Banda del Limón Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Z Gracias por estar, por hacernos parte de esta bonita fiesta Disfruten con nosotros este momento muchachos Quisiera de que te quise el pasado Quiero todas las heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y hacer oír cada una de tus enamorados Entonces sé, te voy a escudar El mal de estar hecho Si no es tu vida Solo tu deseo Que después que te mire te lo abandones Hoy siempre en los directos Dices que te me llevo el sol Y bailo con mis manos Solamente Dios sabe La otra noche de mi quiero Y lo que te he repetido La gente me dudaba Y no me creías Que tú no eras nueva Y yo quiero reír Que esa vida no me importaba Porque yo me soñaba Mamá, mi vida como por ti Mientras tú me reías de mí Ahora me da la vuelta Que en ti de inocencia Que en el corazón me quiera No esconde y nunca se me sufrir ¡Arriba, arriba, arriba, México! ¡Y todo el gol! Todos los dos, las manitas arriba, muchachos ¡No escucho los gritos, México! ¡Vamos a cantar más suerte, ok! ¡Allá arriba! Cantamos dos juntos, dice ¡Dos juntos! Pero Dios, mamá, que el mal está hecho Crescido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte No abandonas Cuando siempre corriendo Dices que te dejó ¡No hay mal! ¡No! Mis manos Solamente Dios sabe Lo mucho que te vieron Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me confías Que tú no eras buena Y yo que no veía Que esa vida no me importaba ¿Por qué no me soñaba? Toda la vida Conto a ti Mientras no deberías de vivir Ahora no hay cuenta Que en ti no hay inocencia Que en el corazón De que haya pasado No te importa Hacerme sufrir Hacerme sufrir A tomar la vida Es que no hay inocencia Y no hay inocencia Gracias por ver el video.